Chicharito y Andrea Duro Chicharito y Andrea Duro Chicharito y Andrea Duro Su actual pareja, foto, Instagram Javier Chicharito Hernández A horas de que inicie el Mundial de Fútbol, la periodista española Lucía Villalón dio a conocer que ella se encuentra en Rusia, casualmente al mismo tiempo que su ex, el futbolista mexicano Javier Chicharito Hernández. La ex del Chicharito celebra estar en el Mundial de Rusia 2018, ya que recientemente Univision Deportes anunció su fichaje e incluso fue presentada en Televisa Deportes. En un clip promocional pudimos ver a la española bailar al ritmo de Maluma, y en el video también sale nada más y nada menos que Javier Hernández. Según los usuarios en redes sociales, ella no ha podido olvidar al futbolista pues hace unas horas publicó una imagen en su cuenta en Instagram en donde dio a conocer que Ya está lista para que comience el evento de fútbol, pero lo que más llama la atención es que en su fotografía salen a aficionados mexicanos e incluso una bandera de México. No faltó quien le escribió que lo hizo a propósito, cubriendo a México para ver al chicharito, alguien no olvida la bandera mexicana, porque la foto, vas a animar al chicharo con porras, y, vas a ir a ver al chicharo, fueron algunos comentarios que le escribieron. También hubo quien la llenó de halagos y la felicitó por su trabajo, se le conoce por su profesionalismo en su trabajo y eso habla bien de ella, es hermosa, como la pudo dejar el chicharito, el chicharito ya fue ya no le afecta, ya le dio vuelta. La página, y, seguramente si tiene que entrevistar al chicharito lo haría como lo profesional que es, la fotografía sin duda acaparó la atención de los fans de Lucía y del chicharito, ya que es raro que la española haya decidido tomarse una fotografía con afición mexicana de fondo. Aquí la imagen. De hecho, el portal de internet de la revista española Semana, cree que uno de los grandes morbos que habrá en este mundial sería sobre la periodista y el chicharito. Le tocará a Lucía entrevistarlo, cuestionó el medio de comunicación y publicó que ella ha respondido acerca de un posible indeseado encuentro con el futbolista mexicano, le deseo lo mismo que al resto de los jugadores, muchísima suerte y que le vaya muy bien. No tengo ningún tipo de sentimiento, para mí es otra persona más. Cabe recordar que su relación acabó en febrero de 2017 cuando la periodista enfermó y al recibir tratamiento, supuestamente el futbolista la abandonó e incluso se rumoró que Javier le fue infiel con la actriz Camila Sodí. Ahora, Chicharito se encuentra envuelto en rumores de separación porque, según algunos medios de comunicación, la miel que él y Andrea Duro derraman en redes sociales aparentemente se ha terminado. ¡Suscríbete al canal!